Gracias y buenas tardes, el OIJ presentó hoy un detalle de cómo funciona su plataforma digital, esto ante las denuncias que fueron presentadas por el magistrado Celso Gamboa con respecto a un espionaje que según él se realizó en años pasados. En el OIJ afirman que la explicación no se debe a eso y desmienten que se dé este tipo de espionaje no sólo al magistrado sino a cualquier persona, incluso mencionan que no hay datos financieros ni bancarios en esta entidad. Veamos la siguiente información que hemos preparado para ustedes. Falso, absurdo y mentira, así calificó el director del OIJ, Walter Espinosa, las afirmaciones de que su entidad maneja a través de la plataforma digital datos financieros. Eso no significa ni señala que el organismo de investigación judicial tenga acceso a datos de naturaleza financiera, económica, fiscal, tributaria o comercial. Nosotros tenemos una base de datos más bien, más depurada, más limpia y más sencilla que la que tiene el propio registro público de la propiedad. El magistrado Celso Gamboa presentó días atrás una denuncia contra funcionarios del OIJ y la fiscalía por haberlo espiado durante tres años a través de la plataforma de información policial. En el OIJ aseguran que las actividades de acecho no son ciertas y agrega que la base de datos es controlada y auditada. Dejar patente en la opinión pública que el organismo de investigación judicial es transparente, que todos nuestros métodos de trabajo han sido probados y demostrados, que somos auditados de manera absolutamente constante y con resultados muy satisfactorios. En el organismo de investigación judicial aseguran que son una entidad abierta y transparente y la información anterior es para aclarar datos y dudas sobre la plataforma. Por otra parte, el jefe de operaciones del OIJ, Michael Soto, nos habló sobre el robo de viviendas en este año 2016 y también los homicidios. Veamos lo que nos dijo. En el año 2015 ocurrieron 557 homicidios dolosos. Históricamente era el año más violento de la historia del país, en todo lo que tiene el país de existir. Y este año, al día de hoy, faltando aproximadamente 10 días para que termine el 2016, llevamos 562 homicidios. Es decir, ya en este momento tenemos 5 homicidios más. La proyección estadística que hacemos es que va a subir un poquito. Hay que tomar en cuenta que hay unos meses más donde aumenta la incidencia, sobre todo el tema de vacaciones, de medio año, semana santa, fin de año, que las viviendas se quedan solas, entonces aumenta un poquito el robo de viviendas. Agregar que tan solo faltan 10 días para que termine el 2016, lo que quiere decir que aún faltan datos para las actualizaciones generales anuales. Esta es toda la información que yo tengo. Continúen ustedes con más de RTN Noticias. Gracias, Melissa.